El prisionero del Cáucaso. Hecho real. Un oficial llamado Silin prestaba servicio en el Cáucaso. Un día llegó una carta de su casa. Su anciana madre le escribía, me he vuelto vieja y antes de morir me gustaría ver a mi querido hijo. Ven a despedirte de mí y a enterrarme y luego, si Dios quiere, retoma tus obligaciones militares. No obstante, debes saber que te he buscado una novia, es buena, inteligente y tiene tierras. Si te gusta, tal vez podrías casarte y quedarte aquí para siempre. Silin se quedó pensativo, es cierto que está muy mal, acaso no tenga ocasión de volver a verla. Debo ir, y si la novia es bella, puedo casarme. Fue a ver al coronel y, una vez obtenida la licencia, se despidió de sus compañeros, ofreció a sus soldados cuatro cubos de vodka y se dispuso a partir. En aquel tiempo había guerra en el Cáucaso. No se podía ir por los caminos ni de día ni de noche. En cuanto un ruso, a pie o a caballo, se alejaba de la fortaleza, los tártaros lo mataban o se lo llevaban a las montañas. Por eso se había establecido la costumbre de que dos veces por semana una escolta de soldados acompañara a la gente que tenía que ir de una fortaleza a otra. Los soldados iban delante y detrás, y en medio los civiles. Era verano. Al amanecer se reunieron algunos carros fuera de la fortaleza, luego salieron los soldados de la escolta y el grupo se puso en camino. Silin iba a caballo y el carro que transportaba sus cosas formaba parte del convoy. Tenían que cubrir 25 verstas. El convoy avanzaba despacio, unas veces porque los soldados se detenían y otras porque uno de los carros perdía una rueda o un caballo se paraba, y todos tenían que esperar. El sol ya había pasado el mediodía, pero el convoy sólo había recorrido la mitad del camino. Se alzaban nubes de polvo, hacía un calor sofocante, el sol abrazaba, y no había lugar alguno donde resguardarse. A ambos lados del camino se extendía la estepa desnuda, sin un árbol ni un arbusto. Silin, que se había adelantado, se detuvo a esperar el convoy. Oyó que detrás tocaban la corneta, lo que significaba una nueva parada. Entonces pensó, ¿por qué no continuó solo, sin los soldados? Mi caballo es bueno, si los tártaros me atacan, huiré al galope. O mejor espero. Mientras reflexionaba de ese modo, se le acercó a caballo otro oficial llamado Costilín, con un fusil en mandolera, sigamos solos, Silin, dijo. Ya no aguanto más. Tengo hambre y hace un calor sofocante. Mi camisa está empapada. Costilín era un hombre corpulento, gordo, de rostro colorado, y el sudor le caía a chorros. Silin lo pensó un poco y dijo, está cargado el fusil, sí, entonces, vamos. Pero con la única condición de no separarnos. Y siguieron cabalgando. Mientras atravesaban la estepa, charlaban y miraban a uno y otro lado. El campo de visión era muy amplio. Pero al final de la estepa, el camino se internaba en un desfiladero. Silin dijo, hay que subir a un promontorio y echar un vistazo, de lo contrario, pueden salir de detrás de una roca sin que nos demos cuenta. Pero Costilín replicó, ¿para qué? Sigamos. Silin no le hizo caso, no, dijo, espérame aquí, voy a echar un vistazo. Y Silin, espoleando a su caballo, se dirigió a la izquierda e inició la ascensión. El caballo de Silin era un pura sangre y lo llevó en volandas hasta la cumbre. Una vez allí, a una distancia de una desiatina, divisó a unos 30 tártaros a caballo. Nada más verlos, volvió grupas, los tártaros también lo vieron y se lanzaron en su persecución, al tiempo que extraían los fusiles de las fundas. Silin bajó por la pendiente a galope tendido y gritó a Costilín, coge el fusil, mientras se decía, dirigiéndose mentalmente a su caballo, vamos, viejo amigo, sácame de este apuro, trata de no tropezar, pues, como te caigas, estoy perdido. Si consigo llegar hasta el fusil, no me rendiré. Pero Costilín, en lugar de esperarlo, partió a toda velocidad en dirección a la fortaleza en cuanto vio a los tártaros. Con el látigo fustigaba a su montura ya en un flanco ya en otro. En medio del polvo solo se veía como el caballo agitaba la cola. Silin comprendió que el asunto se ponía feo. Se había quedado sin fusil y no podía defenderse solo con el sable. Lanzó su caballo hacia los soldados con intención de escapar, pero vio que seis tártaros trataban de cortarle el paso. Su caballo era bueno, pero los suyos eran aún mejores y corrían para cerrarle el camino. Trató de frenar y volver grupas, pero el caballo ya iba al galope y no podía aminorar la marcha, volaba derecho hacia los tártaros. Vio que un tártaro de barba roja, montado en un caballo gris, se estaba acercando a él, lanzando gritos, rechinando los dientes, preparando el fusil para disparar. Os conozco, diablos, pensó Silin. Si me cogéis vivo, me arrojaréis en un agujero y me arrancaréis la piel a latigazos. No me atraparéis vivo aunque era bajo de estatura, Silin tenía valor. Desembainó el sable y espoleó a su caballo en dirección al tártaro de la barba roja, al tiempo que se decía, lo aplastaré con el caballo o lo atravesaré con el sable. Pero no logró llegar hasta el tártaro, pues le dispararon por detrás y alcanzaron al caballo, que cayó al suelo con todo el impulso de la carrera, aprisionando una de las piernas del jinete. Silin quiso incorporarse, pero dos tártaros malolientes se abalanzaron sobre él y le doblaron los brazos a la espalda. Silin se revolvió y se quitó de encima a los dos tártaros, pero los otros tres saltaron de sus caballos y empezaron a golpearlo en la cabeza con la culata de sus fusiles. La vista se le nubló y empezó a tambalearse. Los tártaros le cogieron, quitaron de las sillas las cinchas de repuesto, le ataron con ellas las manos a la espalda, haciendo un nudo a la tártara, y lo arrastraron hasta un caballo. Le arrancaron el gorro, le quitaron las botas, le registraron de arriba abajo, le arrebataron el dinero y el reloj y le rasgaron toda la ropa. Silin se volvió hacia su caballo. El pobre seguía tendido sobre un flanco, tal como había caído, y se limitaba a agitar las patas, pero no lograba tocar el suelo con los cascos. Tenía un agujero en la cabeza del que manaba una sangre negra que había formado un charco de un arcín. Uno de los tártaros se acercó al caballo y empezó a desatar la silla. Como el animal seguía debatiéndose, sacó el puñal y lo degolló. El caballo emitió un silbido gutural, tuvo un último estremecimiento y expiró. Los tártaros quitaron la silla y los arreos. El tártaro de la barba roja subió a su caballo, mientras los demás colocaban a Silin en la capa de su caballo, para que no se cayera, lo ataron con una correa al cinturón del tártaro y cabalgaron hacia las montañas. Silin iba sentado detrás del tártaro, balanceándose, y su cara se golpeaba con la espalda maloliente del tártaro. No veía otra cosa que su espalda vigorosa, su cuello surcado de venas y la nuca afeitada, que bajo la gorra adquiría tonalidades azuladas. Silin tenía una herida en la cabeza, la sangre se le había coagulado sobre los ojos. No podía ni acomodarse bien en el caballo ni limpiarse la sangre. Los brazos estaban atados con tanta fuerza que hasta las clavículas le dolían. Cabalgaron largo rato, pasaron de una montaña a otra, badearon un río, salieron a un camino y se internaron en una cañada. A Silin le habría gustado ver qué camino estaban siguiendo, pero tenía los ojos embadurnados de sangre y no podía girarse. Empezaba a oscurecer. Atravesaron otro riachuelo e iniciaron la subida a una montaña pedregosa, olía a humo y se oía el ladrido de unos perros. Poco después llegaron a un aúl. Los tártaros se apearon, llegaron algunos niños, rodearon a Silin y, entre alegres gritos, empezaron a lanzarle piedras. Un tártaro apartó a los niños, bajó a Silin del caballo y llamó a un sirviente suyo, un nogay de pómulos prominentes, con una camisa desgarrada que dejaba todo el pecho al descubierto. El tártaro le ordenó algo en su lengua. El sirviente trajo las cadenas para el prisionero, dos cepos de roble fijados a anillas de hierro, una de ellas con un agujero y un candado. Después de desatar los brazos al prisionero, le pusieron las cadenas y lo condujeron a un cobertizo, lo arrojaron dentro y cerraron la puerta. Silin cayó sobre un montón de estiércol. Estuvo un rato sin moverse, luego, tanteando en la oscuridad, buscó un lugar más blando y se tumbó. Silin apenas durmió en toda la noche. En aquella época del año las noches eran cortas. Cuando, a través de una ranura, vio que empezaba a clarear, se levantó, hizo un poco más grande la ranura y se quedó mirando. A través de ese agujero vio un camino que bajaba por la montaña, a la derecha había una cabaña tártara, con dos árboles al lado. Un perro negro estaba tendido en el umbral, una cabra y sus cabritillas deambulaban por el lugar, agitando la cola. Silin vio que, al pie de la montaña, una joven tártara, con una blusa de colores vivos, pantalones sin cinturón y botas, llevaba sobre la cabeza, cubierta con un caftán, un gran cántaro de hojalata lleno de agua. Al caminar su espalda oscilaba y se estremecía, llevaba de la mano a un niño de cabeza rapada, con una camisa como único vestido. La muchacha entró en la cabaña con el cántaro y al poco rato salió el tártaro de barba roja de la víspera, con una túnica de seda, un puñal en la cintura y unas babuchas en los pies desnudos. Llevaba en la cabeza un gorro alto, de piel de cordero, negro, echado hacia atrás. Se estiró y se acarició la barba. Al cabo de un rato, dio una orden a su sirviente y se marchó a algún sitio. Luego pasaron dos muchachos montados a caballo, que se dirigían al abrevadero. Los caballos tenían los soyares mojados. Otros niños de cabeza rapada, vestidos solo con camisa, sin calzones, se acercaron al cobertizo, cogieron una ramita y la metieron por la rendija. Silin lanzó un grito. Los niños, chillando, se alejaron a todo correr, con las rodillas desnudas brillando al sol. A Silin le atormentaba la sed, tenía la garganta completamente seca. Pensó que al menos alguien iría a echar un vistazo. Al cabo de un rato oyó que estaban abriendo la puerta. Era el tártaro de la barba roja, acompañado de otro más bajo, moreno, de ojos negros y luminosos, rubicundo, con una barba corta, tenía un aire alegre y no hacía más que reír. Iba aún mejor vestido que el otro, túnica de cera azul, bordada con un galón. Un gran puñal de plata colgado al cinto, babuchas rojas de cordobán, también recamadas de plata. Sobre esas babuchas ligeras llevaba otras más gruesas. Cubría la cabeza con un gorro alto, de piel blanca de cordero. El tártaro de la barba roja entró, farfulló algo que parecía una especie de imprecación y se detuvo, se apoyó en la jamba de la puerta y se puso a juguetear con el puñal, mientras miraba a Silin de Soslayo, como un nobo. El moreno, en cambio, que era ágil y vivaz, y parecía andar sobre resortes, fue directo hacia Silin, se puso en cuclillas, enseñó los dientes, le dio una palmada en el hombro y dijo unas palabras apresuradas en su propia lengua, luego guiñó el ojo, chasqueó la lengua y repitió, ruso bueno, ruso bueno. Silin, que no había comprendido nada, dijo, tengo sed. Dadme agua. El moreno se rió, ruso bueno, seguía barboteando. Silin hizo señas con los labios y las manos para que le dieran de beber. El moreno comprendió, se echó a reír y, asomándose a la puerta, llamó, Dina. Una muchacha menuda, delgada, de unos trece años, parecida de cara al hombre moreno, entró corriendo. No cabía duda de que era su hija. También ella tenía los ojos negros y luminosos, y era guapa de cara. Llevaba una blusa azul, larga, suelta, con anchas mangas, ribeteada de rojo en los faldones, el pecho y las mangas, pantalones y dos pares de babuchas, uno de tacón alto. Lucía al cuello un collar de monedas rusas de medio rublo. En la cabeza sin cubrir destacaba una trenza negra con una cinta de plaquitas de metal y un rublo de plata. Su padre le dio una orden. La muchacha salió corriendo y regresó al poco rato con una jarra de hojalata. Se la entregó al prisionero y se puso en cuquillas, doblándose tanto que los hombros estaban más bajos que las rodillas. Miraba a Silin como si fuera una fiera, abriendo mucho los ojos, mientras este bebía. Silin le devolvió la jarra. Ella dio un salto hacia atrás, como una cabra montés. Hasta su padre rompió a reír. Luego la envió a otro sitio. La muchacha cogió la jarra, salió corriendo y regresó al poco rato con un panásimo sobre una tabla redonda. De nuevo volvió a sentarse, se encorvó y se quedó mirando a Silin, sin apartar los ojos. Al cabo de un rato los tártaros salieron y cerraron la puerta. Poco después llegó el nogal y le dijo a Silin, Aida, señor, Aida. Tampoco él sabía ruso. Silin solo comprendió que le ordenaba ir a algún sitio. Silin lo siguió, pero cojeando, pues los cepos le impedían alargar las piernas, y tenía que torcer los pies hacia afuera. Al salir vio una aldea tártara de unas diez casas y una mezquita con una pequeña torre. Junto a una casa había tres caballos encillados. Unos muchachos sostenían las riendas. El tártaro moreno salió de esa casa e hizo señas con la mano para que introdujeran a Silin. Sin dejar de reír, dijo unas palabras en su propia lengua y regresó al interior. Me quiero a Silin en la casa. Era una habitación agradable, con paredes lisas de arcilla. Junto al muro del fondo había unos cojines de colores diversos, en las paredes de los lados colgaban valiosas alfombras, sobre las que destacaban fusiles, pistolas y sables, todos con incrustaciones de plata. Junto a una pared había una pequeña estufa, al nivel del suelo, que era de tierra, muy limpio, como una era, con todo el rincón delantero recubierto de piezas de fieltro, sobre las que había alfombras con cojines de plumas. Allí, sobre las alfombras, con babuchas en los pies, estaban sentados varios tártaros, el moreno, el de la barba roja y tres invitados. Todos se habían colocado a la espalda cojines de plumas y delante de ellos, sobre una tabla redonda, había tortitas de mijo, una taza con mantequilla derretida y una jarra de cerveza tártara, llamada busa. Comían con las manos, todas emadurnadas de mantequilla. El moreno se puso en pie de un salto, ordenó que sentaran a Silin a cierta distancia, no sobre una alfombra, sino sobre el suelo desnudo, volvió a ocupar su puesto y siguió agasajando a sus invitados con tortitas y busa. El ciervo hizo sentar a Silin en el sitio indicado, se quitó uno de los dos pares de babuchas, que dejó junto a la puerta, donde había más, y se acomodó sobre el fieltro, cerca de sus amos. Al verlos comer, se le caía la baba. Cuando los tártaros se comieron las tortitas, entró una tártara con una blusa igual que la de muchacha, pantalones y un pañuelo en la cabeza. Se llevó la mantequilla y las tortitas y trajo una hermosa cubeta y una jarra de pico estrecho. Los tártaros se lavaron las manos, luego se cruzaron de brazos, se pusieron de rodillas, soplaron en todas las direcciones y recitaron sus oraciones. Después hablaron en su lengua. A continuación uno de los invitados se volvió hacia Silin y se puso a hablar en ruso, casi Mohamed te ha capturado, dijo, señalando al tártaro de la barba roja, y te ha entregado a Abdul Murat, añadió, indicando al moreno. Ahora Abdul Murat es tu amo. Silin guardó silencio. Abdul Murat tomó la palabra y, sin dejar de señalar a Silin, repitió varias veces, entre continuas risas, soldador ruso, buen ruso. El intérprete exclamó, te ordena que escribas una carta a tu casa para que manden el dinero del rescate. En cuanto llegue, te liberará. Al cabo de unos instantes de reflexión Silin dijo, ¿cuánto dinero quiere? Los tártaros parlamentaron y al cabo el intérprete dijo, tres mil monedas, no, dijo Silin. No puedo pagar esa suma. Abdul se levantó de un salto, se puso a gesticular con las manos y dijo algo a Silin, figurándose que le entendía. El intérprete tradujo, ¿cuánto estarías dispuesto a dar? Silin lo pensó un poco y dijo, quinientos rublos. En ese punto los tártaros empezaron a hablar muy deprisa, todos a la vez. Abdul se puso a gritar con tanto ímpeto al de la barba roja que lanzaba espumarajos de saliva por la boca. El del pelo rojo se limitó a fruncir el seño y a chasquear la lengua. Después de una pausa el intérprete dijo, al amo le parecen poco quinientos rublos de rescate. Ha pagado por ti doscientos. Casi Mohamed tenía una deuda con el que ha saldado con tu entrega. No te soltará por menos de tres mil rublos. Si no escribes la carta, te meterán en una fosa y te castigarán con el látigo. Cuanto más se amedrenta uno con estos, peor le va, pensó Silin y, poniéndose en pie de un salto, exclamó, dile a ese perro que si pretende asustarme no le daré ni un copec ni escribiré a mi casa. Nunca os he tenido miedo, perros, y no os lo voy a tener ahora. Cuando el intérprete trasladó esas palabras, los tártaros se pusieron de nuevo a hablar todos a la vez. Después de una larga discusión, el moreno se levantó y se acercó a Silin, ruso Tzigit, dijo, Tzigit ruso. En su lengua Tzigit significa valiente. El tártaro moreno se echó a reír y a continuación dijo unas palabras al intérprete, que este tradujo, se contentaría con mil rublos. Silin siguió en sus trece, no pienso daros más de quinientos, y, si me matáis, no obtendréis nada. Los tártaros hablaron entre ellos, mandaron al sirviente a alguna parte y, mientras esperaban, dirigían miradas tan pronto a Silin como a la puerta. El sirviente regresó, seguido de un hombre gordo, descalzo y harapiento, también con cepos en los pies. Silin lanzó un grito de sorpresa, pues había reconocido a Costilín. También a él lo habían capturado. Colocaron a los dos prisioneros juntos y ellos se pusieron a hablar, mientras los tártaros los miraban en silencio. Silin contó lo que le había sucedido y Costilín refirió que su caballo se había detenido, que se le había encasquillado el fusil y que ese mismo Abdul lo había alcanzado y lo había capturado. Abdul se levantó, señaló a Costilín y pronunció unas palabras. El intérprete explicó que ambos pertenecían ahora al mismo amo y que, quien pagara antes el rescate, sería el primero en ser liberado, fíjate, dijo, dirigiéndose a Silin. Tú estás siempre irritado, en cambio tu compañero es pacífico, ya ha escrito a su casa para pedir que le envíen cinco mil monedas. Por tanto le darán bien de comer y no le harán daño. Silin dijo, mi compañero puede hacer lo que le plazca, tal vez sea rico, pero yo no. Ya os he dicho lo que haré, añadió. Si me matáis, no obtendréis nada. Pero no pediré más de 500 rublos. Se produjo un silencio. De pronto Abdul se levantó, cogió un cofrecito, sacó una pluma, un pedazo de papel y tinta, se los entregó a Silin, le dio una palmada en el hombro y le hizo señas para que escribiera. Aceptaba la suma de 500 rublos, espera un momento, dijo Silin al intérprete. Dile que nos den bien de comer, que nos vistan y nos calcen en condiciones, que nos pongan juntos, pues así estaremos más alegres, y que nos quiten los cepos. A continuación se quedó mirando al amo y se echó a reír. El amo también se rió, escuchó al intérprete y dijo, os daré la mejor ropa que tengo, una chaqueta circasiana y botas, como si fuerais a cazaros. Os alimentaré como a príncipes. Y, si lo preferís, os pondré juntos en el cobertizo. Pero los cepos no os los puedo quitar porque os escaparíais. Solo os los quitaré por la noche, volvió a levantarse y, acercándose a Silin, le dio una palmada en el hombro, tú bueno, yo bueno. Silin escribió la carta, pero de tal manera que no pudiera llegar a su destino. Entre tanto pensaba, me escaparé. Condujeron a Silin y a Costilin al cobertizo, les trajeron hojas secas de maíz, una jarra de agua, pan, dos viejas chaquetas circasianas y dos pares de botas gastadas de soldado. Probablemente se las habían quitado algunos soldados muertos. Por la noche les retiraron los cepos y cerraron la puerta con llave. Así vivieron Silin y su compañero durante un mes. El amo no hacía más que reírse, tú, Iván, bueno. Yo, Abdul, bueno. La comida era mala, solo les daba pan ácimo de harina de mijo, cocido en forma de tortas, y a veces pedazos de masa sin cocer. Costilin había escrito otra vez a su casa y esperaba con impaciencia que le enviasen el dinero. Estaba muy abatido. Pasaba días enteros tumbado en el cobertizo, contando los días que faltaban para que llegara la carta o durmiendo. Silin, en cambio, sabía que su carta no llegaría y no había escrito más. De donde iba a sacar mi madre todo ese dinero para pagar mi rescate, pensaba, vivía principalmente del dinero que yo le enviaba. Para reunir 500 rublos tendría que arruinarse por completo. Me las arreglaré solo, si Dios quiere. Y entre tanto no dejaba un momento de mirar a su alrededor y de buscar el mejor modo de escapar. Se paseaba por el laúl, silbando, o se sentaba en cualquier lugar y se ocupaba de alguna labor manual, como modelar muñecas de arcilla o trenzar cestos de mimbre. En esas artes Silin era todo un maestro. Una vez hizo una muñeca con nariz, pies y manos, le puso una blusa tártara y la colocó sobre el tejado. Las muchachas tártaras que iban a por agua pasaban por allí. Cuando Dina, la hija del amo, la vio, llamó a sus compañeras. Dejaron las jarras en el suelo, se quedaron mirando y se echaron a reír. Silin quitó la muñeca del tejado y se la ofreció. Pero ellas seguían riendo y no se atrevían a cogerla. Entonces Silin la dejó en el suelo y se metió en el cobertizo, preguntándose qué pasaría. Dina se acercó corriendo, miró a su alrededor, cogió la muñeca y se alejó a toda prisa. A la mañana siguiente, poco después del amanecer, Dina salió al umbral de su casa con la muñeca en brazos. La había adornado con cintas de color rojo y la acunaba como si fuera un bebé, al tiempo que le cantaba una nana en su propia lengua. Al poco rato salió una vieja, se puso a reírla, le quitó la muñeca, la rompió y envió a Dina a trabajar a algún sitio. Silin hizo otra muñeca, aún más bella que la anterior, y se la dio a Dina. Un día la muchacha vino a traerle la jarra, la dejó en el suelo, se sentó y se quedó mirando a Silin, riendo y señalando la jarra. ¿Por qué estará tan contenta?, pensaba Silin. Cogió la jarra y se puso a beber. Creía que estaba llena de agua, pero había leche. Silin se la bebió y dijo, muy buena. Cuanto se alegró Dina, bueno, Iván, bueno, exclamó, se puso en pie de un salto, batió palmas, cogió la jarra y se marchó corriendo. Desde entonces todos los días le llevaba un poco de leche a escondidas. Y cuando los tártaros preparaban quesos de leche de cabra, que ponían a secar en los tejados, le llevaba alguno en secreto. Una vez el amo sacrificó un carnero y Dina le llevó una tajada oculta en la manga. Se la arrojó y salió corriendo. Un día estalló una fuerte tormenta y llovió a cántaros una hora entera. Todos los riachuelos se enturbiaron, en el vado el agua subió tres arcines y arrastraba grandes piedras. Por todas partes corrían arroyuelos y entre las montañas resonaba el incesante estampido del trueno. Cuando pasó la tormenta, por todos los rincones de la aldea seguían fluyendo arroyos. Silin le pidió al amo un cuchillo, talló un pequeño cilindro y unas tablillas e hizo una rueda a la que fijó dos muñecos, uno a cada lado. Las muchachas le procuraron unos trozos de tela con los que Silin vistió a los muñecos, a uno de hombre y a otro de mujer. Los afianzó en su lugar y puso la rueda en un arroyo. La rueda giraba y los muñecos saltaban. Al lugar acudió toda la aldea, niños, niñas, mujeres, también vinieron algunos hombres, que chasqueaban la lengua y decían, ah, ruso. Ah, Iván. Abdul tenía un reloj ruso que no funcionaba. Llamó a Silin y se lo enseñó, chasqueando la lengua. Silin dijo, dámelo y te lo repararé. Lo cogió, lo desmontó con el cuchillo y removió algunas piezas, luego volvió a montarlo y se lo devolvió al tártaro. Ahora funcionaba. El amo se alegró y le regaló una vieja casaca, hecha jirones. No podía decir que no, así que la cogió, tal vez le vendría bien para cubrirse por la noche. A partir de entonces Silin adquirió fama de maestro artesano. Empezaron a venir a verlo de aldeas lejanas, uno le traía un fusil para que lo reparara, otro una pistola o un reloj. El amo le había procurado las herramientas necesarias, tenazas, barrenas y una lima. Un día un tártaro cayó enfermo y fueron a buscar a Silin para que lo curara. Silin no sabía nada de medicina. Pero visitó al enfermo, lo examinó y se dijo, tal vez se cure solo. Entonces se encaminó al cobertizo, cogió agua y arena y las mezcló. Luego, en presencia de los tártaros, pronunció unas palabras sobre el agua y se la dio a beber. Por suerte, el tártaro se restableció. Silin había empezado a entender un poco su lengua. Algunos tártaros se habían acostumbrado a él y, cuando lo necesitaban para algún menester, gritaban, Iván, Iván, otros, en cambio, seguían mirándolo de reojo como si fuera una fiera. Al tártaro de la barba roja no le gustaba Silin. Cuando lo veía, roncía el ceño, se volvía del otro lado o lo insultaba. Había un viejo que vivía al pie de la montaña y que iba a la hula alguna vez. Silin solo lo veía cuando venía a rezar a la mezquita. Era bajo de estatura y llevaba una toalla blanca alrededor del gorro, tenía el bigote y la barba cortos y blancos como una pluma, el rostro, en cambio, era rojo como un ladrillo y estaba cubierto de arrugas. Tenía la nariz ganchuda, como un azor, y ojos grises, de mirada cruel, había perdido todos los dientes, a excepción de dos colmillos. Solía pasar con el turbante en la cabeza, apoyándose en un callado y mirando a su alrededor como un nobo. En cuanto veía a Silin, se ponía a gruñir y volvía la cabeza. Una vez Silin bajó al pie de la montaña para ver dónde vivía el viejo. Descendió por el sendero hasta que vio un huertecillo y una cerca de piedra, más allá de la cual crecían cerezos y albaricoqueros y despuntaba una casucha de tejado plano. Se acercó un poco más y vio colmenas de paja entrelazada entre las que revoloteaban y zumbaban enjambres de abejas. El viejo estaba de rodillas, haciendo algo junto a una colmena. Silin subió a un punto más elevado para ver mejor, pero hizo ruido con los cepos. El viejo se volvió y se puso a dar gritos, cogió una pistola que llevaba en el cinto y disparó a Silin, que apenas tuvo tiempo de guarecerse detrás de una piedra. El viejo fue a quejarse al amo, que llamó a Silin y le preguntó entre risas, ¿por qué has ido a casa del viejo? No le he hecho nada malo, repuso Silin. Solo quería ver cómo vivía. El amo tradujo esas palabras. Pero el viejo seguía enfadado, refunfuñaba, mascullaba algo, mostraba los colmillos y gesticulaba. Silin no comprendió todo lo que decía, pero dedujo que el viejo estaba ordenando al amo que matara a los rusos, en lugar de tenerlos en el aún. Cuando el viejo se marchó, Silin preguntó al amo quién era. El amo respondió, es un gran hombre. Era el primer Sigit, ha matado a muchos rusos, era rico. Tenía tres esposas y ocho hijos varones. Todos vivían en la misma aldea. Un día llegaron los rusos, destruyeron la aldea y mataron a siete de sus hijos. El único que le quedó se pasó a los rusos, el viejo hizo lo mismo. Vivió con ellos tres meses, encontró allí a su hijo, lo mató con sus propias manos y huyó. Desde entonces dejó de combatir y fue a la meca a rezar a Dios. Por eso lleva turbante. Quien ha estado en la meca toma el nombre de Hatsi y lleva turbante. No le gustan los rusos. Me ordena que te mate, pero yo no puedo hacerlo, he pagado dinero por ti, además, me caes bien, Iván. No solo no voy a matarte, sino que, de no haber dado mi palabra, no te dejaría marchar, se echó a reír y añadió en ruso, tú, Iván, bueno. Yo, Abdul, también bueno. Así vivió Silin otro mes. Durante el día se paseaba por el aulo se ocupaba de algún trabajo manual, y cuando caía la noche y en la aldea se hacía el silencio, se ponía a excavar un agujero en el cobertizo. No era una labor fácil, pues había muchas piedras que él iba desgastando con la lima, al final consiguió hacer un agujero debajo del muro lo suficientemente grande para pasar por él. Ya solo me queda examinar bien el lugar para saber qué camino debo tomar, pensaba. Porque ninguno de los tártaros me lo dirá. Eligió para ese fin un día en que el amo se encontraba fuera, después de la comida subió a la montaña que había detrás del aul para contemplar desde allí los alrededores. No obstante, antes de partir, el amo había ordenado a uno de sus hijos que siguiera a Silin y no le quitara el ojo de encima. Y el muchacho se puso a correr detrás de Silin, al tiempo que gritaba, detente. Mi padre me ha dicho que no puede salir de aquí. Si no te das la vuelta, llamaré a la gente. Silin trató de convencerlo, no voy a ir muy lejos, dijo, solo quiero subir a esa montaña para buscar una hierba que necesito para curar a tu gente. Ven conmigo, con los cepos no puedo escapar. Mañana te haré un arco y unas flechas. El muchacho aceptó y ambos se fueron. A simple vista, parecía que la montaña no quedaba lejos, pero con los cepos era difícil avanzar, después de mucho caminar y de grandes esfuerzos llegó a la cumbre. Se sentó y se puso a examinar el lugar. A mediodía, más allá de una montaña, se veía una cañada en la que pastaba una manada de caballos, y algo más abajo otro hul, detrás del cual se alzaba otra montaña aún más escarpada y a continuación otra. Entre medias crecían bosques azules y más allá se divisaban montañas cada vez más altas, cubiertas de nieve blanca como el azúcar. Una de ellas se erguía solitaria, con la cumbre nevada, más alta que las demás. A Levante y a Poniente se alzaban montañas idénticas, aquí y allá, en los desfiladeros, se divisaba el humo de algún aúl. Este debe de ser su territorio, pensó Silin, y se puso a mirar hacia la parte rusa, a sus pies vio un arroyuelo y el aúl en el que vivía, rodeado de huertos. En las orillas unas mujeres, que parecían tan pequeñas como muñecas, lavaban ropa. Detrás del aúl, un poco más abajo, había una montaña y más allá otras dos, cubiertas de bosque, entre esas dos montañas se entreveía una llanura azulada por encima de la cual, en lontananza, se vislumbraba una especie de columna de humo. Silin trató de recordar por qué parte salía y se ponía el sol cuando vivía en la fortaleza. Y determinó que la fortaleza debía de encontrarse en ese valle. Por tanto había que huir en esa dirección, entre esas dos montañas. El sol empezaba a ponerse. Las blancas cumbres nevadas se tinieron de púrpura y las oscuras montañas se entenebrecieron. De la cañada ascendía la bruma y el valle donde supuestamente estaba la fortaleza parecía envuelto en llamas por la luz del atardecer. Silin abusó la vista, en el fondo del valle se perfilaba algo así como el humo de una chimenea. Y Silin se convenció de que aquello no podía ser otra cosa que la fortaleza rusa. Se había hecho tarde. Se oía el grito del mulá. Los tártaros llevaban el ganado a las cuadras entre los mugidos de las vacas. El muchacho no paraba de decir, vamos, pero Silin no tenía ganas de moverse. Por fin regresaron a casa. Ahora que conozco los alrededores, pensó Silin, ha llegado el momento de escapar. Quería huir esa misma noche. Las noches eran oscuras, con una luna en cuarto menguante. Por desgracia, hacia el anochecer regresaron los tártaros. Por lo común volvían alegres, azuzando el ganado que habían robado. Pero esta vez no habían cogido nada y traían en la silla el cuerpo de un tártaro muerto, hermano del de la barba roja. Venían enfadados y se reunieron todos para darle sepultura. También Silin salió a echar un vistazo. Envolvieron el cadáver en una tela, sin caja, lo llevaron fuera de la aldea y lo depositaron en la hierba, al pie de unos plátanos. Llegó el mulá, se reunieron los ancianos, que se enrollaron una toalla alrededor del gorro. Se descalzaron y se sentaron en cuquillas ante el muerto. Delante de todos estaba el mulá, detrás de él había tres ancianos con turbante, uno al lado del otro, y a continuación otros tártaros. Estuvieron allí sentados un buen rato, con la cabeza gacha, en completo silencio. Luego el mulá levantó la cabeza y dijo, Alá, tras pronunciar esa palabra, todos volvieron a bajar la cabeza e, inmóviles, se sumieron en un prolongado silencio. De nuevo el mulá levantó la cabeza y dijo, Alá. Todos repitieron, Alá, y otra vez callaron. Tal era su quietud que parecían no menos muertos que el cadáver que yacía sobre la hierba. Ni uno se movía. Solo se oía el rumor de las hojas de los plátanos, agitadas por la brisa. Luego el mulá recitó una oración, todos se pusieron de pie, cogieron el cadáver en brazos y lo llevaron hasta la fosa, que no era un simple agujero, sino que estaba excavada en la tierra como un subterráneo. Cogieron el cadáver por debajo de las axilas y por los tobillos, lo doblaron, lo bajaron lentamente, lo colocaron sentado y le cruzaron las manos sobre el vientre. El nogal había traído juncos verdes, con los que recubrieron la fosa, luego la llenaron apresuradamente de tierra, la nivelaron y en la cabecera de la tumba colocaron una piedra erguida. Apisonaron la tierra con los pies, volvieron a sentarse delante de la tumba y guardaron silencio largo rato, alá, 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 exclamaron, exhalaron un suspiro y se levantaron. El tártaro de la barba roja repartió dinero entre los ancianos, luego se puso en pie, cogió un látigo, se dio tres latigazos en la frente y se marchó a su casa. A la mañana siguiente Sirin vio que el tártaro de la barba roja salía de la aldea con una yegua y que lo acompañaban tres tártaros. Una vez fuera de la hul, el tártaro de la barba roja se quitó la casaca, se remangó, sacó un puñal y se puso a afilarlo con una piedra de amolar. Los otros tártaros levantaron la cabeza de la yegua, el de la barba roja se acercó, la degolló, la arrojó sobre el suelo y procedió a desollarla, arrancando la piel con sus grandes manos. Llegaron mujeres y muchachas y se pusieron a lavar los intestinos y las vísceras. Luego descuartizaron el animal y llevaron los pedazos a la isba del tártaro rojo, donde se reunió toda la aldea para celebrar una comida en honor del difunto. Durante tres días seguidos comieron la carne de la yegua, bebieron buza y recordaron al difunto. En ese tiempo ningún tártaro salió de la aldea. Al cuarto día, a la hora de la comida, Silin vio que se preparaban para partir. Unos diez hombres, entre ellos el de la barba roja, sacaron sus caballos, dispusieron todo lo necesario y se marcharon. Solo Abdul se quedó en casa. Acababa de salir la luna nueva y las noches aún eran oscuras. Bueno, pensó Silin, ha llegado el momento de escapar, y habló con Costilin, pero éste se asustó, ¿cómo vamos a huir? Ni siquiera conocemos el camino, yo lo conozco, pero no conseguiremos recorrerlo en una sola noche, entonces nos ocultaremos en el bosque. He hecho acopio de algunos quesos. ¿Por qué quieres quedarte aquí? Todo irá bien si llega el rescate, pero tal vez no logren reunir una suma tan elevada, y ahora los tártaros están furiosos porque los rusos han matado a uno de los suyos. Se están poniendo de acuerdo para matarnos. Tras mucho pensar, Costilin dijo, de acuerdo, vamos. Silin se metió en el agujero y lo ensanchó para que pudiera pasar también Costilin, luego se sentaron a esperar que la aldea quedara en silencio. En cuanto los habitantes del aul se recogieron, Silin se arrastró por debajo del muro y salió al exterior, desde allí susurró a Costilin, vamos. Costilin se metió en el subterráneo, pero tropezó con una piedra e hizo ruido. El amo tenía un perro guardián, moteado y ferozísimo, llamado Uliacin. Silin había tenido la previsión de darle algún bocado con antelación. Uliacin oyó el rumor y acudió ladrando, seguido de otros perros. Silin emitió un leve silbido y le arrojó un pedazo de queso, Uliacin le reconoció, movió el rabo y dejó de ladrar. No obstante, el amo lo había oído y le gritó desde la choza, basta, Uliacin. Basta. Entretanto Silin le rascó detrás de las orejas. El perro se cayó, se restregó contra las piernas de Silin y movió el rabo. Los dos prisioneros se habían escondido en un rincón. En la aldea se restableció el silencio. Solo se oía el balido de alguna oveja en el redil y, más abajo, el borboteo del agua entre los guijarros. Reinaba la oscuridad, las estrellas lucían altas en el cielo, por encima de las montañas la luna nueva estaba teñida de rojo y se ponía con los cuernos hacia arriba. Cubría los valles una niebla tan blanca como la leche. Silin se puso en pie y le dijo a su compañero, bueno, amigo, vamos. Se pusieron en marcha, pero apenas habían dado unos pasos cuando oyeron la llamada del mulá desde el alminar, alá. Besmilla. Irachman, con la que convocaba a los fieles a la mezquita. Volvieron a sentarse, ocultándose al pie de un muro, y esperaron a que la gente dejara de pasar. De nuevo se hizo el silencio, bueno, que Dios nos ayude, exclamó Silin. Se persignaron y partieron. Atravesaron un patio, luego bajaron por la pendiente hasta el riachuelo, lo cruzaron y llegaron al valle. La niebla era espesa y baja. Pero por encima de sus cabezas brillaban las estrellas. Gracias a ellas Silin pudo determinar qué camino debían seguir. En medio de la niebla el aire era fresco y se podía caminar sin dificultad, el único inconveniente eran las botas, incómodas y desgastadas. Silin se las quitó, las arrojó y siguió descalzo. Iba saltando de piedra en piedra, al tiempo que miraba las estrellas. Costilin empezaba a rezagarse, vete más despacio, dijo, ¿estás heme las ramas con los cuernos? Nos hemos asustado de él y el de nosotros. Siguieron adelante. Empezaba a clarear, pronto amanecería. Y todavía no sabían si la dirección que habían tomado era correcta. Silin tenía la impresión de que los tártaros le habían llevado por ese mismo camino y calculaba que para llegar a la fortaleza quedarían unas diez verstas, pero no había ningún indicio seguro que lo confirmase y además de noche no era posible orientarse. Salieron aún claro. Costilin se sentó y dijo, haz lo que quieras, pero yo no puedo más. Mis pies se niegan a seguir. Silin trató de convencerlo, no, y yo el otro. No llegaría, estoy agotado. Silin se enfadó, escupió y lo insultó. Entonces seguiré solo. Adiós. Costilin se levantó de un salto y se puso en marcha. Recorrieron unas cuatro verstas. La niebla en el bosque se había hecho aún más espesa, no se veía nada y las estrellas apenas se distinguían. De pronto oyeron el rumor de un caballo que venía hacia ellos. Se oía el ruido de las cerraduras al golpear las piedras. Silin se tendió boca abajo y pegó la oreja al suelo. Sí, un jinete viene hacia aquí. Salieron corriendo del camino, se ocultaron entre los arbustos y se quedaron esperando. Al poco rato Silin se arrastró hasta el camino y vio a un tártaro a caballo que llevaba una vaca y farfullaba algo entre dientes. Una vez que pasó, Silin se reunió con Costilin, bueno, gracias a Dios se ha ido. Levántate y sigamos. Costilin trató de incorporarse, pero cayó al suelo, no puedo. Te juro por Dios que no puedo. No tengo fuerzas. Ese hombre corpulento y rollizo estaba cubierto de sudor. Aterido por la niebla y con los pies llegados, estaba completamente extenuado. Silin intentó levantarlo, pero Costilin lanzó un grito, ah, como me duele. A Silin le dio un vuelco el corazón, no grites. El tártaro está cerca y puede oírte, y entre tanto pensaba, la verdad es que está agotado. ¿Qué voy a hacer con él? No puedo abandonar a un compañero. Bueno, dijo, levántate y súbete a mi cargo a Costilin a hombros, lo sujetó por los muslos y, tambaleándose, salió al camino. No me aprietes el cuello con los brazos, por el amor de Cristo, dijo, apóyate en los hombros. Era una carga muy pesada para Silin, también él tenía los pies ensangrentados y estaba al límite de sus fuerzas. De vez en cuando se inclinaba hacia adelante, se enderezaba, trataba de que Costilin se subiera más sobre su espalda y luego seguía adelante. Por lo visto, el tártaro había oído el gemido de Costilin. Silin se dio cuenta de que alguien venía a caballo detrás de ellos, gritando en tártaro. Silin se ocultó entre los arbustos. El tártaro empuñó el fusil y disparó, pero no les alcanzó. Luego lanzó un aladido a su manera y se alejó al galope por el camino. Estamos perdidos, amigo, exclamó Silin. Ahora ese perro reunirá a los suyos y saldrá en nuestra persecución. Si no conseguimos recorrer otras tres verstas, estamos perdidos, ya al tiempo que pronunciaba esas palabras, pensaba, ¿qué diablos me habrá empujado a cargar con este tarugo? Si hubiera huido solo, ya estaría a salvo. Costilin dijo, vete solo. No es justo que te cojan por mi culpa, no, no me iré sin ti, no puedo abandonar a un compañero. Volvió a cargarlo a hombros y retomó la marcha. Así recorrió una versta. Alrededor no había más que bosques y no se veía el final. La niebla había empezado a disiparse, pero unas nubecillas habían cubierto el cielo, por lo que ya no se veían las estrellas. Silin estaba extenuado. Al cabo de un rato, a un lado del camino, divisó una fuente rodeada de piedras. Se detuvo y dejó a Costilin en el suelo, necesito descansar y beber un poco de agua, dijo. También comeremos un pedazo de queso. Ya debemos de estar cerca. Pero apenas se había inclinado para beber cuando oyó a sus espaldas el rumor de unos cascos. De nuevo corrieron hacia los arbustos, a la derecha, donde había una escarpadura, y se tumbaron boca abajo. Oyeron las voces de los tártaros, que se habían detenido en el mismo punto en que ellos habían abandonado el camino. Después de hablar un rato, azuzaron a los perros. Se oyó un crujido entre los arbustos y vieron que un perro desconocido se dirigía directamente hacia ellos. Al llegar a su altura se detuvo y se puso a ladrar. Acudieron también los tártaros, entre ellos algunos desconocidos, los cogieron, los ataron, los cargaron sobre sus caballos y partieron. Después de recorrer unas tres verstas, vieron venir a su encuentro a Abdul, su amo, acompañado de otros dos tártaros. Abdul intercambió algunas palabras con los captores, puso en sus caballos a los prisioneros y se dirigió de vuelta a la U. Ya no se reía y no les dijo ni una sola palabra. Al amanecer llegaron a la aldea y dejaron a los prisioneros en la calle. Acudieron algunos muchachos, que les golpearon con piedras y látigos, en medio de grandes gritos. Los tártaros se reunieron y formaron un círculo, entre ellos estaba el anciano que vivía al pie de la montaña. Empezaron a deliberar. Sillin comprendió que estaban decidiendo qué hacer con ellos. Unos decían que había que llevar los más lejos, al corazón de la montaña, el anciano exclamó, hay que matarlos. Pero Abdul se opuso, diciendo, he pagado dinero por ellos y he de cobrar el rescate. El viejo replicó, no darán nada y solo te traerán desgracias. Es pecado dar de comer a los rusos. Hay que matarlos, eso es todo. Cuando se separaron, el amo se acercó a Sillin y le dijo, si no recibo el dinero del rescate dentro de dos semanas, os arrancaré la piel a latigazos. Y, si intentas escapar otra vez, te mataré como a un perro. Escribid una carta, y escribidla bien. Les trajeron papel y los prisioneros escribieron las cartas. Volvieron a ponerles los cepos, los llevaron detrás de la mezquita y los metieron en un hoyo de cinco arcines de profundidad que allí había. Vi a partir de ese día la vida de los dos prisioneros se hizo muy dura. Ya no les quitaban nunca los cepos y no les dejaban salir del agujero. Les arrojaban dentro pedazos de masa cruda, como a los perros, y les bajaban el agua en una jarra. En el interior de la fosa el ambiente era pestilente, húmedo, sofocante. Costilín había enfermado de veras, se había hinchado y tenía dolores en todo el cuerpo, no hacía más que gemir o dormir. Sillin se había desanimado, pues veía que todo había tomado un mal cariz. Y no encontraba ninguna salida. Había empezado a excavar un subterráneo, pero no había ningún lugar donde arrojar la tierra, el amo se dio cuenta y amenazó con matarlo. Un día estaba sentado en cuclillas, pensando en la vida libre, y se sentía embargado por la melancolía. De pronto cayó una torta de queso justo sobre sus rodillas, luego una segunda y a continuación un montón de cerezas. Levantó la vista y vio a Dina. Ella lo miró, se echó a reír y se marchó corriendo. Sillin pensó que acaso Dina le ayudaría. Limpió un pequeño espacio de terreno, arrancó un poco de arcilla y se puso a modelar distintas figuras. Hizo hombres, caballos y perros. Cuando venga Dina, se los arrojaré, pensó. Pero al día siguiente Dina no apareció. Sillin oyó un rumor de caballos y el paso de algunos jinetes. Los tártaros se reunieron junto a la mezquita, discutieron, gritaron y mencionaron a los rusos. De repente oyó la voz del viejo. No distinguió todas las palabras, pero adivinó que los rusos estaban bastante cerca y los tártaros tenían una incursión en el aúl y no sabían qué hacer con los prisioneros. Estuvieron hablando un rato y se marcharon. Al poco tiempo Sillin oyó un susurro al pie del hoyo. Alzó los ojos y vio a Dina sentada en cuclillas, con las rodillas más altas que la cabeza, inclinada sobre el vacío, sus collares tintineaban y se balanceaban por encima del agujero. Sus ojillos brillaban como pequeñas estrellas, sacó de la manga dos tortas de queso y se las arrojó. Sillin las cogió y dijo, ¿cómo es que no has venido en todo este tiempo? Te he hecho unos juguetes. Toma, y empezó a lanzárselos uno a uno. Pero ella sacudió la cabeza y ni siquiera le miró, no puedo, estuvo un rato sentada en silencio y a continuación dijo, Iván. Quieren matarte, y señaló el cuello con la mano, ¿quién quiere matarme? Mi padre. Los viejos se lo han ordenado. Me da pena de ti. Sillin dijo, Saita a pena de mí, tráeme un palo muy largo. Ella negó con la cabeza. Sillin juntó las manos y le rogó, Dina, por favor. Tráemelo, Dinuska, no puedo. Me verían, todos están en casa, Dijoy se marchó. Esa misma tarde Sillin pensaba, ¿qué sucederá ahora? Y no paraba de mirar hacia arriba. Se veían las estrellas, pero aún no había salido la luna. Se oyó la voz del mula y luego todo quedó en silencio. Sillin, ya medio dormido, se dijo, le habrá dado miedo venir. De pronto sintió caer sobre su cabeza trocitos de arcilla, miró hacia arriba y vio una larga pértiga en el borde mismo del agujero. Primero apareció la punta, luego empezó a deslizarse por la pared hasta llegar al suelo. Lleno de alegría, Sillin la cogió y tiró de ella, era una pértiga robusta. La había visto antes, en el tejado de la casa del amo. Alzó la vista, las estrellas brillaban altas en el cielo, y sobre la misma fosa los ojos de Dina relucían en la oscuridad como los de un gato. Inclinada sobre el borde del agujero, susurró, Iván, Iván, y, acercando las manos al rostro le indicó que hablar abajo, ¿qué pasa? Preguntó Sillin, se han ido todos, solo quedan dos hombres en la aldea. Al oír esas palabras, Sillin dijo, vamos, Sillin, intentémoslo por última vez. Te llevaré a hombros. Pero Sillin no quiso ni oír hablar del asunto, no, dijo, por lo visto, está escrito que no he de salir de aquí. Además, ¿a dónde quieres que vaya cuando ni siquiera tengo fuerzas para volverme del otro lado, entonces, adiós. No me guardes rencor, y los dos prisioneros se besaron. Sillin cogió la pértiga, pidió a Dina que la sujetara bien y trepó. Cayó dos veces, pues los cepos le estorbaban. Pero luego Costilin le sostuvo y mal que bien consiguió salir del agujero. Dina le agarró de la camisa con sus pequeñas manos y tiró de él con todas sus fuerzas, al tiempo que se reía. Sillin cogió la pértiga y dijo, déjala donde estaba, Dina, de otro modo se enterarán de todo y te pegarán. La muchacha se llevó la pértiga y Sillin se encaminó al fondo del valle. Bajó por la pendiente, cogió una piedra afilada y trató de abrir el candado de los cepos, pero era muy resistente y no había modo de romperlo, además, no podía moverse con soltura. De pronto oyó que alguien bajaba corriendo por la ladera, dando ligeros saltos. Severamente es otra vez Dina, pensó. Cuando llegó, Dina cogió la piedra y dijo, deja que lo haga yo. Se puso de rodillas y empezó a golpear el candado. Pero sus brazos eran delgados como ramitas y no tenía fuerzas. Arrojó la piedra y se echó a llorar. Entonces Sillin lo intentó de nuevo, mientras Dina se sentaba en cuclillas a su lado y le sostenía por un hombro. Sillin volvió la cabeza y vio que, a la izquierda, detrás de la montaña, había un resplandor rojo, la luna empezaba a despuntar. Tengo que atravesar el valle y llegar al bosque antes de que salga la luna. Se incorporó y tiró la piedra. Con cepos o sin ellos, debía emprender la marcha. Adiós, mi pequeña Dina, dijo. Nunca te olvidaré. Dina se agarró a él y buscó con las manos un lugar donde meterle unas tortas de queso. Él las cogió, gracias, pequeña niña, dijo. Quien te va a hacer muñecos cuando yo me vaya, y le acarició la cabeza. Dina se echó a llorar, se cubrió el rostro con las manos y subió corriendo por la pendiente, saltando como una cabra. En la oscuridad de la noche sólo se oía el tintineo de las monedas de su trenza, que chocaban contra la espalda. Cilin se santiguó, sujetó con una mano la cadena de los cepos, para que no resonase, y se puso en marcha, arrastrando los pies y sin dejar de mirar el resplandor del cielo, en el lugar en que estaba saliendo la luna. Conocí el camino. Tenía que seguir recto unas ocho verstas. Lo importante era llegar al bosque antes de que salga la luna. Se incorporó y tiró la piedra. Con cepos o sin ellos, debía emprender la marcha, adiós, mi pequeña Dina, dijo. Nunca te olvidaré. Dina se agarró a él y buscó con las manos un lugar donde meterle unas tortas de queso. Él las cogió, gracias, pequeña niña, dijo. ¿Quién te va a hacer muñecos cuando yo me vaya? Y le acarició la cabeza. Dina se echó a llorar, se cubrió el rostro con las manos y subió corriendo por la pendiente, saltando como una cabra. En la oscuridad de la noche sólo se oía el tintineo de las monedas de su trenza, que chocaban contra la espalda. Silin se santiguó, sujetó con una mano la cadena de los cepos, para que no resonase, y se puso en marcha, arrastrando los pies y sin dejar de mirar el resplandor del cielo, en el lugar en que estaba saliendo la luna. Conocí el camino. Tenía que seguir recto unas ocho verstas. Lo importante era llegar al bosque antes de que la luna se hubiese alzado del todo. Atravesó el riachuelo, al otro lado de la montaña empezaba a clarear. Alcanzó el fondo del valle y siguió caminando, mientras miraba el cielo, aún no había surgido la luna, pero el resplandor se había vuelto más luminoso y un extremo del valle se hacía cada vez más visible. Las sombras se iban retirando hacia el pie de la montaña, acercándose cada vez más a él. Silin avanzaba, sin salir nunca de la sombra. Apretó el paso, pero la luna se movía más deprisa, las cimas de la derecha ya estaban iluminadas. Se hallaba ya cerca del bosque cuando la luna apareció detrás de las montañas, inundándolo todo de una luz blanca, como si estuviesen en pleno día. Podían distinguirse perfectamente las hojas de los árboles. Sobre los montes reinaba el silencio y brillaba la luz, parecía como si todo estuviese muerto. Solo se oía abajo el murmullo del arroyo. Llegó al bosque sin haberse topado con nadie. Una vez allí, eligió un lugar algo más oscuro y se sentó a descansar. Cuando recobró el aliento, comió una torta de queso. Luego encontró una piedra y de nuevo trató de abrir el candado. Se rascuñó las manos, pero no consiguió romperlo. Entonces se incorporó y reemprendió la marcha. Después de recorrer una bersta, se sintió extenuado, le dolían las piernas. Cada diez pasos tenía que detenerse. No hay nada que hacer, se dijo. Seguiré mientras me queden fuerzas. Si me siento, seré incapaz de volver a levantarme. No llegaré a la fortaleza esta noche, de modo que, cuando amanezca, me ocultaré en el bosque, pasaré allí el día y reemprenderé la marcha cuando anochezca. Caminó durante toda la noche. Solo se encontró con dos tártaros a caballo, pero Silin los había sentido ya de lejos y se había ocultado detrás de un árbol. La luna empezaba ya a palidecer y caía el rocío, faltaba poco para que amaneciese, pero Silin no había llegado a la linde del bosque. Daré otros treinta pasos, me internaré en el bosque y me quedaré allí, pensó. Pero, cuando recorrió esos treinta pasos, vio que el bosque había terminado. Salió a campo abierto, se había hecho ya de día y delante de él, como sobre la palma de la mano, se extendía la estepa con la fortaleza. A la izquierda, muy cerca del pie de la montaña, había algunas hogueras que empezaban a apagarse, columnas de humo y algunos hombres. Agusó la vista y distinguió el brillo de los fusiles, eran cosacos, soldados. Lleno de alegría, Silin hizo acopio de sus últimas fuerzas y descendió por la pendiente, al tiempo que pensaba, no quiera Dios que algún tártaro a caballo me vea ahora que he salido a campo abierto, aunque estoy cerca, no podría escapar. En ese mismo instante vio que a la izquierda, sobre un promontorio, a unas dos desiatinas de distancia, había tres tártaros. Cuando lo divisaron, salieron en su persecución. A Silin le dio un vuelco el corazón. Se puso a agitar los brazos y a gritar a voz en cuello, hermanos. Socorro. Hermanos. Algunos cosacos lo oyeron, saltaron sobre sus caballos y se lanzaron al galope, para cortar el camino a los tártaros. Los cosacos estaban lejos y los tártaros cerca. Silin hizo un último esfuerzo, cogió los cepos con la mano y corrió en dirección a los cosacos, santiguándose y gritando fuera de sí, hermanos. 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 Había unos quince cosacos. Los tártaros se asustaron y se detuvieron antes de alcanzarle. Y Silin se reunió con los cosacos, que le rodearon y le preguntaron quién era y de dónde venía. Pero Silin, fuera de sí, lloraba y no dejaba de repetir, hermanos, hermanos. Acudieron varios soldados, que se agolparon en torno a él, uno le traía un pedazo de pan, otro, un plato de gachas, un tercero, un sorbo de vodka, le pusieron un capote sobre los hombros y le quitaron los cepos. Los oficiales lo reconocieron y lo condujeron a la fortaleza. Los soldados se alegraron mucho de verle y sus compañeros se reunieron en torno a él. Silin contó lo que le había sucedido y dijo, así es como volví a casa para casarme. No, se ve que tal no es mi destino. Y se quedó sirviendo en el Cáucaso. A Costilín lo liberaron solo al cabo de un mes, después de pagar cinco mil rublos de rescate. Cuando lo trajeron, estaba medio muerto. Gracias. 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 Gracias.